Música Somos del sur de Gran Buenos Aires, de Banfiel, de la ciudad de Banfiel. Llegamos el día viernes a Río de Janeiro, la primera parada para después tener el partido al otro día en Maracaná. Luego vinimos para acá para Belo Horizonte. El motorjón es de un hermano nuestro, que nos lo prestó para poder venir, así que le agradecemos a Rodolfo que nos permitió tener el vehículo para poder estar y usar como casa y habitación también, y poder comer allí y disfrutar de la estadía acá en Brasil. Lo que tiene el privilegio de poder movernos y donde nos detenemos, poder hacer de casa, da esa posibilidad. Y adentro tenemos dos camas amplias, en realidad hay tres camas, pero como somos tres solos estamos usando dos camas. Con Alejandro dormimos en la cama principal, en la cama matrimonial, volvimos como éramos chiquitos a volver los dos a dormir juntos, en la parte posterior, y Pablito duerme en la parte del frente, en la primera cama. Después tenemos un comedor, cocina con una heladera, una heladera pequeña, y bueno, baño y ducha, así que estamos realmente cómodos. Germán cocina, yo lavo y él hace todos los demás enseres, así que nos dividimos así, lo que sea la carga de agua, hay que vaciar el agua, tiene tres tanques, entonces hay algunos que hay que vaciar, otros que hay que reaprovisionarse, y bueno, la limpieza adentro. El trabajo más duro me tocó a mí, pero vale la pena, vale la pena, el esfuerzo que hicieron ellos de poder traerme, vale la pena hacer cualquier cosa. Una experiencia única, no me lo olvido más. ¿El sábado vamos a estacionar el motorhome en la puerta del Minerao? No sabemos todavía, realmente no sabemos, si Rodolfo nos mira decimos que lo vamos a cuidar, nada más, pero no sabemos dónde lo vamos a poner, si podemos hacerlo, sí, y si no, trataremos de llegar. Le tratamos de poner la bandera, pero no es para mostrar la bandera, sino para tapar, porque está sucio, pero te lo vamos a limpiar, Rodolfo, no te preocupes que te lo limpiamos bien.